Mediante cinco diligencias de allanamiento y registro, la policía logró la captura en Florancia de cuatro sujetos pertenecientes al grupo delincuencial conocido como los Mineros de la Siete, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en el distrito de Barranca Bermeja. Los allanamientos fueron realizados en los barrios La Tora, La Carrilera, Los Lagos, 22 de Marzo, 1 de Mayo y Puente Elevado, y entre los capturados se encuentran los alias Tavo, quien sería el cabecilla del grupo, Dubán, Máximo Expendedor, Mincho Expendedor y Lucho Expendedor. Estas personas estarían vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización y distribución de sustancias alucinógenas, base de coca y marihuana en las diferentes comunas de Barranca Bermeja mediante las modalidades de domicilio y expendio.